¿Qué prefieres si Jack o Danielita? ¿Puedes por Danielita? Me voy a odiar, yo amo a Jack ante todo. ¡Mi Jack! ¿Danielita? Yo escojo a Jacko. ¿Karen o Jack? Me voy por Jack. Me voy por mi amor. No, me voy a elegir a mi misma. Karencitas, el amor no es porque, pero ya que esto tiene un adorable y bonito, entonces yo... No sé, no, no, Karen. ¿Karla Bustillos o Guille Bustillos? Me voy por Carla. No me puedo auto elegir, me voy por mi mamá. Pues yo elijo a mi mamá. Yo elijo a mi mamá. ¿Mau o Karen? No, Karen. Yo ya sé la respuesta. ¿Qué dijo a Mau? ¿Cómo se fue con Mau? Yo no voy con... Con Mau. ¡Sí con Mau! ¿Spooky o Karen? ¿Cómo fue Spooky? Obviamente que me voy por mi hermana. Yo empujo a Spooky porque es mi amuesito y mi hija. ¡Spooky! ¡Karen, yo te elijo! Suscríbete aquí abajo y tú también escogerías a alguien del team. ¡Sí!